hola amigos les saluda alex gómez de ctfo changing the future outcome y el día de hoy quiero presentarles una oportunidad para toda la comunidad latina que vive en los eeuu en canadá inglaterra irlanda y suiza con esta compañía que está trayendo el aceite cvd óleo o el aceite del cannabidol para que ustedes puedan tener unos ingresos interesantes y es una compañía que está ayudando ya a muchas familias alrededor del mundo en su economía y ahorita pues está buscando la comunidad latina para pues para entregarles esta oportunidad tan grande que que se está dando a nivel mundial y que realmente está dando resultados increíbles no solamente por los beneficios del producto porque esto es una planta de poder sino también por el plan de compensación que vamos a explicar a continuación pero antes me gustaría mostrarles los beneficios de estos productos que vienen en varias presentaciones viene incluso hasta para para los las mascotas y es que el aceite de cannabidiol hoy en día pues está teniendo mucha aceptación después de que lo han prácticamente ya legalizado ya en canadá también se legalizó sin problema porque pues muy importante entender que estos aceites que a pesar que se hacen de la hoja de marihuana se le aísla la parte psicoactiva que es que usa algunas personas para pues para recreación y aquí lo están usando a nivel farmacéutico a nivel para la salud porque de todas maneras es una planta que tiene cantidad de efectos benéficos para la salud con con el con el cannabidiol o el cbd este y que es totalmente legal en los eeuu yo quisiera contarles que los beneficios del cannabidiol tienen muchas aplicaciones a nivel de la salud incluso se usa también como un vaporizador sin ningún tipo de inconveniente porque como les comentaba el componente activo que es el th s a isla y se deja en un 0.03 por ciento para que sea legal y a pesar de que no estamos autorizados para decir que esto es como que la panacea ni ni no sea porque no tenemos una licencia de salud digámoslo así pero si podemos compartir muchos testimonios de personas que tienen o están reduciendo problemas por ejemplo problemas de convulsiones porque ese anticonvulsivo antidepresivo o ansiolítico personas con depresión ansiedad o personas que son muy hiper activas tienen problemas de insomnio es excelente por ejemplo reduce también el tema de los vómitos las náuseas porque es antiemético es antiinflamatorio ideal para personas que tienen por ejemplo artritis dolor crónico dolor terminal es anti tumoral y anticancerígeno por excelencia la gente busca mucho el aceite porque es un aceite que ayuda mucho en las fases más complicadas del cáncer y todo ese tema y es anti psicótico porque ayuda también a reducir los episodios psicóticos todas aquellas personas que sufren de de toque o de ocid y también ayuda muchísimo en personas que por ejemplo no comen bien no comen mal les ayuda a regular el apetito las hormonas las personas ya cuando tienen cierta de las hormonas se descontrolan esto ayuda muchísimo para la depresión estamos en la era de la depresión ahora todo el mundo anda deprimido triste entonces esto te levanta el espíritu de una manera alegre y sana y adicionalmente por ejemplo problemas de inflamación problemas de epilepsia el acné hay una línea de tratamiento para la piel excelente con un efecto un efecto pseudo estático ayuda a reconstruir las fracturas imagínate lo poderoso que es este este aceite con protege el hígado la diabetes por personas que tienen o sea la ayuda a reducir los síntomas es increíble los beneficios que usted puede encontrar en google para usted puede buscar usted directamente con google y darse cuenta que hay una cantidad de aplicaciones de este aceite como por ejemplo las enfermedades autoinmunes ayuda mucho a reducir los síntomas como le dije anteriormente las inflamaciones bueno en fin este esta presentación es básicamente dirigida a todas aquellas personas que quieran hacer este negocio que quieran ganar dinero con esta tendencia y cualquier persona que tenga una cuenta de banco en los eeuu o en cualquiera de los otros países que mencioné anteriormente como canadá inglaterra suiza o irlanda usted va a poder hacer este negocio porque es la única forma para poder para poder ganar dinero que tenga una cuenta con cualquiera de estos países usted ya está bien pero qué pasa cuando usted va a google y usted pone sbda hoy va a encontrar millones de de compañías que lo están produciendo lamentablemente están vendiendo aceite falso aceite fake y eso lo que está haciendo es no solamente dañando la imagen sino que también le están dañando la salud a las personas pero eso es muy importante encontrar las compañías que están aprobadas por el departamento de agricultura y adicionalmente que tienen la acreditación este por los laboratorios de los eeuu muy importante que número uno que la compañía produzca sus propios aceites es muy diferente de una compañía que lo produce ella misma otra que le haga el mercadeo y que se atribuya que son ellos no es muy muy diferente en este que la compañía tenga sus propios cultivos del cannabis y que ellos mismos se encarguen de la extracción del proceso del cannabis y de aislar el thc que es el componente psicoactivo solamente en los eeuu existen dos compañías aprobadas por el departamento de agricultura y estas son la compañía handworks de ella se usan un laboratorio que se llama proveer de laboratorios y está obviamente también el 7 city f o que trabaja con los laboratorios de envío labs estas son las dos únicas compañías aprobadas por el departamento de agricultura están todos los laboratorios ok al día estos son los de nuestra compañía la única referencia de estas dos es el precio porque los precios de geocor son muchísimo más caros no en cambio aquí usted lo va a encontrar muchísimo más económicos entonces es muy importante esa parte hay que verificar que los laboratorios sean laboratorios aprobados que tengan el sello correspondiente no aquí por ejemplo está la firma incluso no todo está para todas las personas que le encanta ser bien minuciosas y investigarlo todo pues aquí tienen ya pues todos los laboratorios que están cada seis meses los están renovando aquí están las diferentes posologías del producto las potencias y aquí están los labels del producto también muy importante no donde está manufacturado cuál es el teléfono cuál es todo todo eso usted solamente lo va a encontrar en esta compañía y bueno en la otra pero como le comento pues los precios aquí son mucho más económicos ahora vamos a hablar de lo que es el plan de compensación bueno este plan de compensación quiero comentarles que a mí particularmente me llamó mucho la atención porque es un plan que paga triple eso yo nunca lo nunca lo he visto en ninguna otra compañía de pronto que estaba anteriormente yo por lo general nunca me fijo en compañías donde te están obligando a comprar mensualmente o sea como que si tú no compras entonces no califica hace bueno en fin eso también miro también el plan de marketing que tienen miro por ejemplo que sea una compañía que no tenga problemas de malos reviews en google o que por ejemplo tengan con este sí como connotaciones negativas y por ejemplo con el bebé viví org todo eso hay que mirarlo porque es que hoy en día uno lo invitan a tantos negocios y va uno a ver y resulta que son puros negocios que que a lo mejor ya están contaminados con noticias negativas entonces es difícil de poder venderle la idea a otra persona o la el plan de compensación no es tan atractivo en fin son muchos factores que uno tiene que mirar también quien tiene que ver por ejemplo que los dueños de en la cara que no sean personas por allá escondidas detrás de un website o que nunca nunca hacen una reunión física y todo como que es por internet todos esos factores yo creo que hay que mirarlos y también investigar uno por su cuenta no no dejarse que porque es el amigo el vecino entonces ya apuntó se metió al negocio creo que esto fue una de las razones por las cuales a mí este producto este este esta compañía me encantó este porque es un momento único en la historia de los estados en los que se está viviendo al permitir que esta compañía ya pueda vender esos productos a nivel farmacéutico pues porque anteriormente no no se podía no no habían las acreditaciones entonces pues bueno ya hablamos un poquitico los productos puntos son increíbles usted los va a poder encontrar en el website incluso el website es gratuito usted no tiene que pagar nada cuando se registra ya usted puede entrar al back office e investigar todo el tema de los productos y los beneficios por ahí por encima les comento que es que vienen los aceites en varias potencias hay una que es de 10 x la última que sacaron que la más más potente este viene también para mascotas vienen gomitas también incluso para niños viene malteada vienen unos sprays para por ejemplo book sublingua para por ejemplo cuando lo puede guardar en el bolsillo en la cartera y viene la línea también estética para personas con problemas de acné o por ejemplo con problemas de de o sea para la entidad de todo esto entonces todos estos productos ya vienen con un descuento del 30 por ciento cuando usted se afilia gratis en esta compañía usted ya viene con un 30 por ciento descuento para que usted incluso lo pueda vender al retail price con un 30 por ciento extra adicional entonces si usted por ejemplo hace una compra de 49 dólares ya usted se está ganando una comisión del 20 por ciento por todos los productos que usted vende en su primera línea usted se va a ganar el 20 por ciento o sea que esa es la comisión en esta compañía muy importante que sepan el 100 por ciento de la comisión todo va a los asociados repito el 100 por ciento a los asociados porque usted va a otros negocios y siempre hay como que queda un 30 por ciento que para la que para los gastos administrativos que es que para pagar la el website que para bueno se inventan yo no sé qué cosas y resulta que no es tan así de hecho para que lo sepan los dueños de esta compañía están en la metidos también en la red o sea ellos también ganan de ahí en esta compañía nos está dando la oportunidad a los latinos de ganar en tres formas la primera es unilevel todos los productos que ustedes en el primer nivel usted se va a ganar el 20 por ciento sea que usted venda el producto directamente a una persona que no quiera hacer el negocio simplemente quiere beneficiarse beneficiarse del producto o que quiera entrar ganando en el negocio entonces si a la persona se la compra usted se gana el 20 por ciento ok la persona puede comprar directamente el website suyo o usted compra el producto y se lo se lo da a la persona y le puede incluso perfectamente adicionales un 30 por ciento más porque acuérdese que usted ya tiene un descuento el 30 por ciento cuando usted se registra de ahí para abajo todas las personas que usted traiga este negocio y que ellos también a su vez traigan usted va a ganar el 4 por ciento por las compras o los consumos de esas personas hasta el quinto nivel entonces este sistema de unilevel funciona para dinero rápido entonces vamos a hacer un ejemplo por supongamos que usted trae tres personas entonces ya usted se está ganando ahí 30 dólares y así adicionalmente entonces estaríamos hablando de 750 dólares suponiendo que todas estas personas le hagan el pedido mensual esto es lo que ustedes estarían ganando mensualmente únicamente con tres personas que usted entrenó bien que hizo bien el trabajo que les habló bien del negocio y que esas tres a su vez traigan tres y tres y tres entonces estamos hablando de 750 dólares mensuales que le están entrando a su bolsillo únicamente por hacer el trabajo bien hecho tres con tres personas ok pero vamos a decir que no son tres sino cinco entonces el mismo ejemplo que quiere decir que usted estaría ganando siete mil ochocientos cincuenta dólares ok por cinco personas ahora no son cinco sino siete entonces usted estaría realmente ganando treinta y nueve mil doscientos dólares todos los meses ese es el plan unilevel ahora aparte tenemos un plan que se llama el rey en el matrix pay que es una matriz donde sí o sí todas las personas que usted traiga también a la vez van a caer en esta matriz que va de luz de uno a veintiún niveles sí y esto te está dando un entre un 1 y un 14 por ciento extra del unilevel pay sí entonces vamos a decir para hacer el ejemplo de la matrix esas tres personas que hablamos al principio que usted trajo usted se estaría ganando 14 mil dólares por el 1 por ciento del producto del consumo mensual de todas estas personas sí a note que a partir del del nivel 6 usted ya no está ganando el 1 sino el 10 por ciento eso significa que en este en esta compañía hay que trabajar mucho lo que es la profundidad o sea no es invitar a una persona hecha o no hay que ayudar a todo o sea todo esto se hace para estimular que todos nos ayudemos entre todos y estemos apoyándonos todos juntos porque si usted trabaja profundidad le va a convenir porque pues va a estimular a su gente para que también consigan y esto lo que se puede ganar usted con tres personas en la matrix y en todo esto es automáticamente obviamente la matrix es un poquito más a largo plazo y y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno, presten mucha atención porque esta es la parte más interesante de este negocio. Aquí es donde realmente yo nunca he visto sinceramente un negocio que haga lo siguiente. Esto se llama el Profit Sharing Position o PSP. Y consiste en lo siguiente. Aparte del Uninel que ya les mostré, que son cinco niveles, que es que el primer nivel de 20% y los otros cuatro de 3%. Vamos a decir que usted trajo esos tres, obviamente gratis, no pagan nada, usted ganó el 20% del consumo de lo que ellos hagan. Pero vamos a decir que usted trajo una cuarta persona. Automáticamente, estamos hablando de la Matrix, ¿no? Esto ya es la Matrix como tal. Automáticamente, esa cuarta persona, el sistema, cada vez que usted traiga un... A partir del cuarto, de la cuarta persona, le pone, le duplica otro a usted. O sea, le pone otro igual a usted encima de esa persona. Si yo traigo un quinto, otra vez me voy a duplicar, siempre me va a poner... Me pone otro a usted. Es como si usted se duplicara como una célula. Le pone otro a usted encima suyo. O sea, que todo lo que ellos consuman va para usted también. O sea, todas estas comisiones van para usted porque le están poniendo una... Usted mismo se pone encima de él, en la matriz. Entonces, vamos a mirarlo aquí más gráficamente. Aquí está usted, trajo sus tres. Pero resulta que usted puso un cuarto. En vez de colocarlo aquí en el segundo nivel. ¿Sí? En vez de colocarlo aquí en el segundo nivel. Como en los otros negocios, ¿sí? Aquí está el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y usted trajo este cuarto. Este cuarto en realidad debería de ir acá, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que el sistema te duplica. ¿Sí? Te duplicas. Y te va a poner otro igual tuyo, un gemelo tuyo, encima tuyo. O sea, tú mismo. Como si tú te duplicaras con una célula. Te divides. Y te lo pone encima del 4. O sea, que en realidad este 4 pasa al nivel 3. Y tú quedas aquí en el nivel 4. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Porque si este 4 llega a comprar, ¿a quién le van a pagar? A ti. En este duplicado que eres tú mismo. Y le pagan, obviamente, a este 1 también. Y le pagan al... Te pagan a ti. O sea, es un triple pago. ¿Sí? Entonces, el triple pago. Vamos a seguir el ejemplo. Vamos a ver que trajiste... 1 acá. El 4, el 5. Entonces, te pusieron uno aquí arriba. Trajeron el 6. Entonces, te pusieron otro aquí arriba. Todos estos están ya quedando en el nivel 3. Y tú estás quedando en el nivel 2. O sea, encima de ellos. ¿Sí? El 8, el 9, el 10. El 3. Y, o el vice forma otra vez. Las 3, ¿no? Son 3, 3. Te van a colocar 3 encima de ellos. Entonces, ¿qué es mejor que el doble pago? Triple pago, ¿verdad? ¿Qué pasa si traes el tercer, el treceavo en este caso? Quiere decir que también te colocan encima. En vez de ir en el tercer nivel, él va en el cuarto. Por acá. Cuarto nivel. Y encima de ese treceado le van a colocar otro tuyo. Como ya te habíamos comentado. Es decir, que si este llegase a pagar. ¿Ok? Te la van a pagar a este tuyo gemelo tuyo. A este otro tuyo gemelo tuyo. Y a este tuyo otro gemelo tuyo. O sea, para que no te enredes. Te van a pagar 3 veces. Eres tú mismo. Solamente que vas a recibir triple pago. Por el sistema de acomodación de Matrix. Yo no sé si ustedes han visto un negocio así. Si lo vean me avisan. Pero, sinceramente. Yo nunca había visto una compañía. Que le pagué a uno triple. Triple. O sea. En un sistema de estos. Es realmente espectacular. La verdad. Como. Si fuera poco. También van a haber un bono infinito. Donde va a ganar el 24% de todo el producido completo. Estos ya son los bonos rankeados del Vice President. El Senior. El Ejecutivo. Y pues esto ya es una cuestión ya más de largo plazo. Pero igualmente te los están dando. Te están dando 500 dólares al Vice Presidente. 2,000 dólares. El Senior. El Executive. 6,000. Y pues todo obviamente por hacer. Ayudar a que esta compañía crezca. Y que cumplan muchas personas su sueño. Entonces. Nuevamente repito. Son tres formas de pago. El Unilevel. Donde se están dando realmente el 36%. La Matrix. Donde te están dando el 39%. Y el bono infinito el 25%. Si tú lo sumas completamente. Te da un total de 100%. Entonces yo no sé. En qué compañía les están dando el 100% de el producido. Y todo esto es posible en CTO. Perdón. En CTFO. Entonces esto es como para un plan. Inmediato. Digamos. Si usted quiere hacer dinero inmediatamente. Pues se dedica únicamente a hacer el Unilevel. Que de todas maneras. Si o si. Usted ya esto está generándole también a largo plazo. Entre uno a dos años. Un plan de retiro. Digámoslo así. Y ya un plan un poquito más largo. Es de 3 a 5 años. Para ya. Para. La parte más. Las más. Las posiciones más altas de la compañía. Todo esto simultánea. Y automáticamente. Entonces. Qué es lo que tienes que hacer para comenzar. Lo primero que todo. Tienes que hablar con la persona que te invitó. Esa persona te va a dar un enlace. Tú te vas a registrar. Ese enlace es editable. Puedes ponerle el nombre que quieras. Desde que no esté ya. Pues registrado con otra persona. Pero pues quiero comentarles. Que en la comunidad. En la comunidad latina. Hay una gran oportunidad. Porque esto no lo está haciendo nadie. Esto es. Por ahora lo están haciendo. El angloamericano. Pero no hay nadie. Latino. Haciendo esto. O sea que la oportunidad es grandísima. Y como le digo. Cualquier persona que viva. En cualquier país del mundo. Que tenga una cuenta. En los Estados Unidos. De banco. Va a poder hacer este negocio. Ok. Es completamente gratis. No tienes que pagar absolutamente nada. No como en otras compañías. Que es pay to play. Aquí no. Los productos. Pues son buenísimos. También. Yo les digo. Que pueden comprar. El CBD oil. Para comenzar. O si les gusta. Por ejemplo. El vape. Pueden comenzar con un vape. Una compra pequeña. O como quieran. Pueden regalárselo también. A las. A sus familias. Por ejemplo. En navidad. Ahorita hay unas promociones buenísimas. Puede regalar. Por ejemplo. Este kit. De facial care. Donde se compone. Un fashion cleanser. Un moisturizer. Un anti aging. Under the eye. Debajo del ojo. Por 89 dólares. Con el componente activo. Del CBD oil. Obviamente. Esto no es cualquier cremita. Ni nada. Esto tiene algo. Bien potente. Que es el CBD oil. También. Tenemos este. Que vienen. 750 miligramos. De aceite. Viene el super 7. Que son las gomitas. Y también. Viene el spray. Que este es bien chévere. Para dormir. Por ejemplo. Personas con insomnio. Por 159 dólares. Esto. Para un regalo. Sería buenísimo. O. Este otro. Que ya hace un poquito más avanzado. Viene un rolón. Para pain relief. Vienen 30 miligramos. Concentrados. Del CBD oil. También viene el 10X. También viene el 10X. Yo les había dicho. Que habían sacado un aceite bien. El más fuerte de todos. Que es el 10X. Tiene más cantidad. Y adicionalmente. Viene también una cremita. Para aplicar en las partes. Donde las personas tienen. Dolores articulares. En la artritis. Hinchazón. Y todo ese tema. Esta crema es espectacular. Y adicionalmente. Viene con el spray. Para apoyar a las personas. Que tienen problemas de insomnio. Insomnio. Este pues vale 269. Es tremendo regalo. La verdad. Y pues como le comento. Esto no es ninguna cremita normal. Así que usted va a ir a la compra. En el Walmart. No. Esto es una cuestión. Pues que viene. El aceite CBD oil. Concentrado. De una de las mejores compañías americanas. Y también pues. Si usted quiere. Darle esta línea. Que me parece la verdad. Bien interesante. Porque viene por ejemplo. Ellos también ya están incursionando. Con el tema. De la belleza. Porque este aceite. Se presta para muchas. O sea es tan elástico. Que se presta para. Para muchas aplicaciones. Y aquí por ejemplo. Usted lo va a poder encontrar. Como un removedor. De líneas de expresión. Un moisturizer. Que es para. Nutrir la piel. Viene incluso. Una cera. Para las pestañas. Y las cejas. Para protegerlas. Y hacerlas crecer. Y viene una. Máscara volcánica. Bien chévere. Esta máscara. Para que es de. Del mal muerto. No es una máscara. Todo por 139 dólares. Me parece. Super barato. Porque usted va y se compra. La sola máscara. Vale como 150 dólares. Del mal muerto. Y aquí todo se lo están dando. Por 139. Realmente es un precio. Pues no es barato. Pero tampoco es una cosa. Así exageradamente cara. Pero si usted. Creo que regala. Un producto de estos. En navidad. Va a quedar. Pues como. Como un rey. O como una reina. Entonces por favor. Este. Dele. Entonces por favor. Si tienen preguntas. Comuníquese con la persona. Que lo invitó. Ella le va a dar a usted un enlace. Cuando usted entre a ese enlace. Inmediatamente baja. Acá. Como les estoy mostrando. Y. Van a ir aquí. Donde dice. Become. An associate. For free. No le den acá. Así. Porque eso es para. Customers. Que quieren comprar. Y no quieren hacer el negocio. Entonces le va a dar aquí. En click. Y aquí comienzan. Simplemente. A llenar los datos. Obviamente. Aquí va a colocar el país. Donde usted se encuentra. Debe de estar en uno de estos. Si usted por ejemplo. Pone Colombia. O México. No le. Pues no le va a permitir. A menos que usted tenga una dirección acá. Y obviamente que tenga un banco. O alguien que tenga un banco. Para que le puedan consignar las comisiones ahí. Le va a continuar. Y comienza a llenar. Los datos. Aquí pues de una vez le están preguntando. Si quiere comprar de una vez. Uno de los. De los. Cualquier producto que está. Mire este también. Se me había olvidado decirles. Es una línea buenísima. Para hacer crecer el cabello. Personas con alopecia. O ayudar por ejemplo. A ganar más fuerza en el pelo. Para que no se caiga tanto. A veces con tanto químico. Que hay en las comidas. Que están tan contaminadas. Con productos. Con productos de M.O. Esto le ayuda muchísimo. A regenerar el folículo piloso. Entonces. Bueno aquí está. Si de todas maneras no quiere. Pues no importa. Dice más adelante. Entonces le da aquí clic. Este. Y van a poder acceder obviamente. A todo. El. El. Este. A toda la información. Cuando ya ustedes se registren. Si quieren traducir el website. Porque no saben inglés. O lo que sea. Pues hay que ponerle ahí. El traductor de translator. En. Puede ser en Chrome. O aquí en el Firefox. Para que lo traduzca. Pero pues que eso no sea. Como un detrimento. Para que usted no haga este negocio. Porque sinceramente. Este negocio es. Lo mejor. Que hay en este momento. Para sobre todo el mercado latino. No hay mucha gente haciendo. Ya el mercado anglo. Pues ya lleva casi un año con esto. Ya hay bastantes personas. Pero en el mercado latino. Esto está virgen. Este. Hay un grupito. Es un grupito cerrado. Que se creó para darles apoyo. Y para darles estrategias de marketing. Que esa es la otra cuestión. Que les iba a decir. Ustedes no van a estar solos. En este proceso. Vamos a ayudarles. A arrancar con ese negocio. Ayudarles a. A manejar las redes sociales. El Instagram. El Facebook. Porque todo esto se hace. A través de redes sociales. Y también obviamente a nivel local. Usted puede ir por ejemplo. A una tienda naturista. O personas que se dediquen a hacer masajes. Esto les va a encantar. Estos productos. Para que los vuelva a sus clientes. Porque usted también puede. Por ejemplo. Comprar un stock de productos. Y revenderlos. Y la gente. La ubica a usted. Y que le paguen en cash. Y usted le distribuye el aceite. O sea. Como usted lo quiera manejar. Pero aquí le vamos a dar todo el apoyo necesario. Para que eso sea una realidad. La idea es que estemos unidos juntos. Todos en este proceso. Y entonces se unen aquí. Y se meten acá. Y vamos. Nos vamos conociendo. Y vamos haciendo reuniones. En la medida de lo posible. Vamos a trabajar hangouts. Y todo el tema. Entonces. Eso era lo que quería comentarles. Porque mucha gente. A uno lo invita en estos negocios. A veces. Y lo dejan a uno tirado. Y como que sálvese quien pueda. Y chao. Y a mí eso. Sinceramente. A uno se le baja el ánimo. Porque uno necesita. Como estar unido a un grupo. O una persona que te esté apoyando. Que haya una comunicación. A veces el internet es un poquito frío. Pero cuando uno se comunica con las personas. Constantemente por el whatsapp. O por el messenger. O cosas así. Pues como que se hace un poquito más agradable. Porque tú estás haciendo una amistad también. Con esas personas. Estás conociendo amigos. O sea. No es una cosa así como fría ni nada. Entonces. También quiero comentarles. Que ya hubo la primera reunión. De gala. De esta compañía. Este. Y creciendo. Creciendo tremendamente. Bueno. Ahí estamos. Entonces. Cualquier cosa. Como les comento. Se comunican con la persona. Que los invitó a este negocio. Porque esa persona les va a dar el enlace. Ok. Entonces. Muchas gracias. Por su atención. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.